En esta categoría nosotros tenemos una estructura de clases en la cual comenzamos con fundamentos técnicos donde siempre agregamos el tema de los controles orientados, la conducción, el pase, que son primordiales para después ya llevarlo al trabajo táctico que yo quiero implementar con los jugadores. ¿Qué tan comprensible es eso de priorizar la formación por sobre el resultado? Se lo digo para el medio, para los papás, para el medio en general. Sí, es complicado porque yo como técnico y haciendo mis primeras armas dentro de ya algo más profesional, obviamente quiero siempre tener un buen resultado, buscar el triunfo, pero también tengo que tener esa calma y tomar buenas decisiones respecto a que estoy en un proceso de formación con chicos que lo están mirando desde arriba, donde tenemos que tratar de darle lo mejor a través de los contenidos que nosotros podamos pasar dentro de los entrenamientos. ¿Cuál es el papel de los padres en el sentido del apoyo y de no generar frustración en el jugador? ¿Es el tema en el fútbol formativo? Sí, el tema del apoderado, obviamente siempre yo he visto mucho apoyo en esta categoría, mucha familia llega a ver los encuentros y por ahí también hay que entender que tenemos ocho partidos, somos 30 chicos en el plantel, de hecho yo tengo integrado dos 2010 que serían sub-12 y que por lo tanto va a ser difícil que todos jueguen, pero sí tratamos de darle rodaje a todos dentro de la situación y que tengan una experiencia de vivir ya un partido más formal en este caso del fútbol joven. Gracias. Gracias.